Una cosa que quería enseñaros es que mirad esta larva de escarabajo, lo que pasa es que no sé qué especie es. Es de un caravidai, de una de la familia caravidai, o ese orden, no sé cómo será. Pero bueno, no sé qué especie es. Es una larva, una oruga de ese escarabajo, pero no sé cuál es. Luego miraré qué come y eso. Aquí lo estamos viendo, tiene mandíbula, por lo tanto muerde y bueno.